La Bronco es uno de los modelos más icónicos de Ford, un 4x4 que regresa a nuestro país después de casi 30 años para convertirse en un referente entre los verdaderos todoterreno que actualmente se consiguen en nuestro mercado. Y lo mejor es que la marca de Lobo Azul apostó por una versión super equipada llamada White Track con paquete Sasquatch. Además, trajo una serie de accesorios para hacerla más capaz y poderosa. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva generación de la Ford Bronco o la Big Bronco o la Bronco Bronco, como la quieran llamar. Este es un modelo muy diferente a la Bronco Sport que ya conocíamos, un verdadero 4x4 que llega con motor de 2.7 litros Turbo EcoBoost, el cual desarrolla 330 caballos de potencia y 562 Nm de torque y va acoplado a una caja automática de 10 velocidades. No hay ninguna duda que el diseño de la sexta generación de la Bronco evoca los modelos originales de los años 60 y eso se evidencia en muchos detalles de su carrocería. Un modelo que ahora se ve más impactante y más cuando está llena de accesorios. De hecho, para Colombia la marca configuró una versión llamada Goat Edition que llega con accesorios especiales que le dan una apariencia mucho más llamativa en la carrocería de 5 puertas que es la única que se venderá por el momento. Como pueden ver, lo más llamativo son los faros circulares, las luces día, junto con esta barra evocan los modelos de los años 60 que se realzan por el emblema de Bronco Blanco en la parrilla negra, dándole ese toque especial a este modelo. Y este deflector en negro, este es un accesorio, viene en la versión Goat pero también se vende por separado. Abajo el parachoques es metálico, ahí se encuentran las exploradoras y está diseñado para acoplar diferentes accesorios 4x4. Y otro elemento importante en la parte frontal son estas aletas en las esquinas del capó que sirven para ubicar el frontal cuando estemos en maniobras todoterreno. Y por supuesto no pueden faltar los ganchos de recuperación y las placas protectoras de acero debajo del auto. Y si pasamos a verla de lado, por supuesto llama la atención su estampa cuadrada con un perfil muy aventurero donde llama la atención estos arcos en las ruedas que son salidos para proteger la pintura. Además hay detalles muy interesantes como por ejemplo los espejos están montados sobre el capó porque las puertas así como el techo es desmontable. Y otro detalle para que tengan en cuenta es que esta versión Goat, esta parte de la lona se vende como un accesorio, viene en esa versión lo mismo que estos protectores. Los estribos si vienen de serie en todas las versiones Wildtruck y para que tengan en cuenta en este lugar viene el emblema tanto de Goat como el de Wildtruck con el paquete Sasquatch. Y por supuesto resaltan las llantas MT, eso quiere decir que son Mod Terrain especiales para barro de 35 pulgadas montadas en unos rines RT-RTEC 6 en color negro de 17 pulgadas que son diferentes en esta versión porque recuerden que esta es la edición limitada Goat, los cuales ofrecen mayor altura con respecto al piso que sus principales rivales, la cual es de 29,2 centímetros, la verdad es que la altura es impresionante. Además cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas y un dato para que tengan en cuenta es que el recorrido de la suspensión puede ir hasta los 23,1 y 25,1 centímetros ya sea adelanto o atrás respectivamente. Ya pasando a la parte trasera, lo primero que salta a la vista es la llanta de repuesto externa con el mismo rim y tamaño de las demás. Aquí también se destacan los stops en LED que evocan el diseño de los modelos originales ubicados en una disposición vertical y aquí en este lugar está el emblema de Ford que de hecho es el único lugar donde se encuentra el emblema en todo el auto. De resto solo cuenta con emblemas de Bronco como por ejemplo este negro del otro costado. Y para acceder al maletero o el baúl la compuerta se abre desde este lugar la cual nos da acceso a un muy buen espacio de 1,008 litros de capacidad. Y hay otro detalle es que miren el vidrio como va unido al capó pues va por separado, recuerden que eso se puede quitar. Y todo este espacio se puede ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Además cuenta con detalles muy prácticos como por ejemplo estos ganchos, ahí se encuentra un huevo de pascua con un pequeño lazo, cuenta con parlantes, una toma de 12 voltios, iluminación y debajo del piso del baúl hay espacio donde podemos llevar algunas herramientas. Y para que se hagan una idea del tamaño pues obviamente es mucho más grande que su hermana menor la Bronco Sport. Además está construida en un chasis independiente de escalera en el cual la marca norteamericana diseñó un vehículo que mide 4,81 metros de largo, 1,91 metros de alto y 2,2 metros de ancho con espejos. La distancia entre ejes es de 2,949 milímetros y gracias a sus cortos voladizos ofrece unos muy buenos ángulos de ataque de 43,2 grados, el ventral es de 26,3 grados y el de salida es de 37 grados. La capacidad de badeo es de 850 milímetros y pesa 2,348 kilos. Ya pasando a conocer el interior de la nueva Ford Bronco como pueden ver cuenta con un tablero muy recto además con muchos botones manuales y eso es porque pues es un modelo que está enfocado mucho al off-road así que nos da la facilidad de usarlo. Por supuesto pues los materiales no son muy lujosos pero los plásticos duros y los otros materiales pues dan una durabilidad como en el tiempo. Se nota que ofrecen un muy buen tacto o dureza y otro detalle es que cuenta con diferentes elementos como por ejemplo este pequeño detalle acá para poner un accesorio en ese lugar. Además hay por ejemplo cuenta con dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C y diferentes pantallas. Eso quiere decir que ofrece mucha tecnología en el caso del clúster de instrumentos es de 8 pulgadas y el centro de entretenimiento que es de 12 pulgadas. Y otro detalle importante es que todos los materiales se pueden lavar fácilmente ya que este auto pues está diseñado para la aventura más extrema así que se puede embarrar pues muy fácilmente. Ya pasando a conocer el volante viene forrado en cuero, es de 3 radios, por supuesto lo podemos ajustar tanto en altura como en profundidad. Cuenta con el emblema de Bronco en este lugar y cuenta con diferentes botones ya sea para gestionar el control de crucero que es con limitador de velocidad, además es adaptativo. Y del lado derecho pues con otros botones para gestionar la multimedia. Además cuenta con la función de calefacción que se activa desde este lugar. El clúster de instrumentos como les decía ahora es digital, es de 8 pulgadas, ahí podemos ver todos los datos a la conducción, las ayudas y las alertas. Además cuenta con un reloj análogo donde podemos ver la velocidad. La verdad me hubiera gustado que todo el espacio o toda la pantalla fuera completamente digital. Y de acuerdo al modo de conducción pues van a cambiar los gráficos. Volviendo al tablero y no solo en el tablero sino en la parte superior cuenta con una serie de perillas y estos son botones auxiliares para conectar diferentes accesorios. Además aquí en la parte superior hay unos botones para activar o gestionar el bloqueo diferencial delantero y trasero que más adelante les voy a explicar. Y más abajo pues está la pantalla de 12 pulgadas de muy buena definición. Miren los contrastes y los colores son muy muy buenos la verdad. Además es muy rápida y cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. No necesitamos cables para conectar el teléfono. Y otro detalle es que este sistema multimedia es SIM 4, es muy intuitivo y por supuesto pues ahí podemos administrar todas las funciones de audio, aplicaciones, diversas funciones del vehículo. Además podemos ver la cámara de visión de 360 grados con sensores de parqueo tanto adelante como atrás. En este lugar se encuentra el botón de encendido que tiene el diseño de las luces delanteras. Y en este lugar están todos los botones y perillas para gestionar el climatizador automático que es de Osonar. Eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente de mi lado y otra diferente del lado del pasajero o del copiloto. Más abajo hay un buen espacio donde llevar el celular. Además cuenta con cargador inalámbrico. Aquí hay dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. Miren la manija que además se complementa con otras dos que están en los costados y eso denota pues su carácter off-road. Además la palanca viene borrada en cuero con el emblema de Bronco en este lugar. Y aquí está la perilla o el selector para los modos de manejo GOAT y también para gestionar todo el sistema del 4x4, 2H, 4L, 4H y 4 automático. Además del control de crucero off-road que más adelante les voy a explicar. En este lugar hay dos espacios donde podemos llevar botellas. Y miren hay un detalle, como las puertas se pueden extraer pues desde este lugar se suben y se bajan los vidrios. Además se bloquean. Y de este lugar pues podemos controlar los espejos que son eléctricos. Además cuenta con un muy buen apoyabazos que sirve para acceder a una muy buena guantera. De hecho miren tiene esta bandejita y ahí se encuentra una toma de 12 voltios, la cual se complementa con una muy buena también en el frente. Con respecto a las sillas la verdad es que ofrecen una posición de manejo muy cómoda, son muy confortables, uno queda muy bien ubicado para poder manejar esta super máquina. Vienen forradas en cuero en dos tonos de colores y aquí viene repujado el Bronco. Además ambas sillas delanteras tienen ajuste eléctrico pero no tienen memorias. Eso sí traen la función de calefacción. Y todo esto se complementa con el freno de parqueo electrónico que está ubicado aquí en la parte izquierda del conductor. Además el sistema de sonido es V&O o Bananolufsen de 10 parlantes. La llave es inteligente. Trae encendido automático de luces. Sensor de lluvia. Cuenta con comandos de voz. El retrovisor central es electrocrómico, trae GPS integrado y cuenta además con espejos de vanidad con iluminación. Pasando a la parte trasera, el espacio está diseñado para que dos o tres personas adultas vayan cómodamente. Miren mi posición de manejo, miren la buena distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Aunque la silla está diseñada de una forma muy recta, yo puedo gestionar que el espaldar quede en una posición un poco más cómoda para que tengamos un mejor confort de viaje. ¿Qué me gustó? Esto lo que trae pues muy buen apoyo de brazos con dos portabotellas. Y como las puertas son desmontables, los vidrios se pueden subir y bajar desde este lugar. Además cuenta con dos puertos USB tipo C y una toma de 110 voltios para conectar un computador o herramienta. Y a todo esto que les he mostrado, pues se suma un completo equipo en seguridad, el cual se compone de seis airbags, control de tracción, control de estabilidad advanced track, control antivuelco, control de balanceo del remolque, asistente de arranque en pendientes, freno de parqueo electrónico con auto hold y anclaje slats para ajustar las sillas de los bebés o niños. A esto se suman la suite de ayudas a la conducción Ford Copilot 360, la cual se compone de ayudas como la alerta de punto ciego en el espejo, la alerta de tráfico cruzado, el sistema de alerta y permanencia en el carril, sistema de alerta al conductor, el asistente anticolisión con detector de peatones y vehículos y frenado de emergencia. Además del control de velocidad adaptativo con stop and go, el sistema de centrado en el carril y el asistente de manejo evasivo. En el plano mecánico, la nueva generación de la Ford Bronco, en su versión Wildtruck, sigue fiel a su concepto todo terreno, ya que está montado sobre un chasis de escalera, como les conté anteriormente, en el cual va montado un potente motor V6 Biturbo de 2.7 litros, el cual entrega 330 caballos de potencia a 5.700 revoluciones por minuto y un torque de 562 Nm desde las 3.100 revoluciones por minuto, los cuales son gestionados por una caja automática de 10 velocidades, así como un sistema de tracción 4x4 conectable con bajo. A este motor se suman las múltiples ayudas electrónicas para un mejor desempeño off-road, como el Trail Control, que es un control de crucero off-road, el Trail One Pedal, el cual facilita el manejo sobre las rocas, el Trail Turn Assist, que nos ayuda a maniobrar mejor en los giros cerrados, y el asistente de manejo en senderos estrechos, que usan las imágenes de la cámara de 360 grados para guiarnos. La verdad es que es impresionante. A estos también se suman los siete modos de manejo GOAT, que significa GOAT or any type of terrain, los cuales son normal, sport, baja, resbaladizo, arena, lodos surcos y eco. Todos estos modos de manejo intervienen en diferentes parámetros de la conducción, y a su vez se complementa con el hardware todo terreno, el cual contempla barras estabilizadoras y ejes reforzados. Todo esto con el fin de aprovechar sus impresionantes ángulos de ataque y de salida, que son de 40,3 y 34 grados respectivamente. Pero lo más destacado de su esquema todo terreno es el paquete Sasquatch. Esta preparación de fábrica incluye funciones mejoradas del 4x4, como el bloqueo de diferenciales, el sistema de estabilidad off-road, la relación final de eje que es de 4,7 a 1, los extensores en los arcos de las ruedas, los amortiguadores Fox y la suspensión HUS 3.0. Eso significa que es High Performance Off-Road Stability Suspension, la cual brinda mayor despeje con respecto del piso. Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. Este carro tiene mil cosas para juntarles, pero esto es para mí lo más destacado. Entonces, normalmente cuando estoy en ciudad o en carretera, el auto viene o está en 2H, eso quiere decir con tracción en dos ruedas, en las ruedas traseras. Pero ya cuando uno entra a un terreno, pues un poco más complejo, aquí viene algo muy interesante, es que podemos activar el 4H, simplemente hundiendo ahí, miren ya, en la pantalla dice proceso y cambio, ahí ya tengo tracción en las cuatro ruedas. Pero este auto tiene algo muy novedoso, es que tiene aquí un 4A, ese es un 4x4 automático. Entonces, yo lo paso ahí y él, digamos, de una manera o de una forma inteligente, pues decide cuál es la mejor tracción y cuál es el mejor modo de manejo. Ahora, les he venido contando que este carro viene con un completo sistema de 4x4, pero además tiene los modos de manejo GOAT o cabra, por las siglas en inglés. Entonces, tenemos diferentes modos de manejo, está el Sport, está Eco, en fin, y cada modo de manejo resbaladizo, los surcos, arena, en fin, y cada modo de manejo, pues se ajusta a una tracción diferente. Ahora, si yo lo que quiero, o ya estoy en un terreno, pues mucho más complejo y necesito usar el famoso low o el bajo, entonces lo que tenemos que hacer es parar el auto completamente, ponerlo en neutro y ahí yo ya puedo activar el 4L, simplemente hundiendo el botón. Ahí dice cambio en proceso y se activa el sonó. Entonces, simplemente pongo drive y el carro, miren, ya se siente mucho más rudo, mucho más fuerte. Y aquí viene algo muy interesante, es que miren, automáticamente se activó la cámara todoterreno. Esta es muy útil porque miren, simplemente, si vemos alguna piedra, un hueco en el camino, pues aquí en la cámara lo vamos a ver. Y tenemos diferentes modos. Tengo ese, miren acá el carro, va mostrando por dónde debe ir, o simplemente puedo acercarme a las llantas. Ahí está, este. Ahí está. Entonces, esto nos va a dar una conducción más segura en un terreno, pues, off-road. Listo. Ahí está activado el 4L. Y hay otro detalle muy interesante, es que este auto cuenta con un pequeño botón acá en el centro. Eso se llama, eso es como un control de crucero todoterreno. Entonces, yo lo activo. Ahí va. Y simplemente, con el modo set acá, yo puedo subir y bajar la velocidad. Entonces, miren, ahí está 2.53 km por hora, 3.54. Yo no estoy frenando ni acelerando, 5, 6. Pero voy a empezar a subir. Miren, hasta 31 km por hora de velocidad máxima funciona el Trail Control, que es este, que está aquí en el centro. Y voy a 10 km por hora, voy a subirlo un poquito más. Miren, entonces, esto es, digamos, muy interesante porque cuando estemos en terrenos mucho más complejos, simplemente nos concentramos en el volante y con las ayudas ya sea de la cámara o del control de crucero todoterreno, pues, vamos a tener una conducción mucho más segura en todo tipo de terrenos. Bueno, en terrenos off-road principalmente. Ahora voy a volver a parar. Ahí ya freno. Listo. Pongo neutro nuevamente y voy a volver la acción del bajo al 4H. Dice, cambio en proceso. Listo. Advance track activado y simplemente ya puedo seguir con tracción en las cuatro ruedas, pero, digamos, un poco más libre. Básicamente, esos son como los elementos más destacados. Pero hay otro muy, muy clave y muy importante que no lo tienen muchos autos 4x4 y es que cuenta con bloqueo diferencial, tanto delantero como trasero. Y son estos botones que están acá. Entonces, estos bloqueos van a funcionar dependiendo del modo de tracción. Entonces, por ejemplo, este que es el delantero solo funciona si está activado el 4L o el trasero. Este sí funciona cuando está activado el 4H. Y recuerden que el bloqueo de diferencial, tanto adelante como atrás, lo que hace es que las ruedas giren al mismo tiempo. Y así podemos salir de un atasco complejo que tengamos en una acción 4x4. Y aquí hay otro botón al lado. Ese es un control para las curvas. La verdad es que todo este sistema de 4x4 es impresionante en la nueva Bromico. Y sé que ustedes quieren ver la aceleración de la Bromico. Lo pongo en the drive. Verifico que esté en modo sport. Voy a fondo. Ahí se disparó el turbo. Y muy rápidamente, ahí ya estoy en los 100 km por hora. La verdad es que la aceleración es impresionante teniendo en cuenta que es una camioneta de gran tamaño que su performance está enfocado más al off-road, pero la verdad es que camina muchísimo. Este motor de 2.7 litros biturbo, biturbo, la verdad es que le cae muy bien a esta super máquina. Ahora, la marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 km por hora ni cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, ustedes ya pudieron comprobar teniendo en cuenta que estamos aquí a la altura de la sabana de Bogotá. Voy a volver a acelerar. Además, miren el sonido del motor que cambia cuando estamos también en modo sport. Y hay un detalle interesante que les quiero contar es que no tiene levas de cambio en el volante, pero sí podemos conducirlo de forma manual. Es muy sencillo, simplemente yo deslizo la balanca un paso más. Tengo acá, un paso. Ahí ya estoy en modo M, manual. Y con unos botones de más y menos de aquí de este lado, yo puedo subir y bajar el cambio. Entonces, por ejemplo, ahí baja el cambio a cuarta y puedo mantenerlo. Entonces, esto lo que nos da es la opción de mantener el cambio y tener una conducción pues mucho más personalizada. Voy a volver a drive. Y hay otro detalle interesante en esta aceleración que acabo de hacer es que cuando estoy en modo sport él se activa el 4x4 automático. Bien interesante ese detalle. Bueno, con respecto al consumo de combustible, muchos de ustedes quieren saber cuánto hace de combustible, de cómo es el consumo. Pues miren, esta es una camioneta que puede ser más o menos entre unos 20-24 kilómetros por galón. De hecho, en este momento el promedio de toda la prueba que he hecho pues está en 5.8 kilómetros por litro que esos son 22 kilómetros por galón aproximadamente. Así que el consumo pues obviamente va a depender mucho del manejo de cada uno de ustedes, del terreno, del peso que llevamos en el auto. Pero para que se hagan una idea pues va a estar más o menos entre 20 y 24 kilómetros. Por galón de gasolina extra o de 95 octanos ron. Eso es importante que lo tengan en cuenta. El tanque de combustible es de 21 galones o sea 79.5 litros. Muy bien, como pudieron ver pues definitivamente la Bronco es un vehículo que va más allá del diseño. Los verdaderos fans del 4x4 apreciarán toda su capacidad para superar muchos obstáculos y para moverse en terrenos destapados pues muy fácilmente. Para uso en autopista o en carreteras pavimentadas pues es un todoterreno muy confortable. Los baches del camino pues no son un problema. Pero definitivamente pues todas las capacidades de esta máquina se disfrutarán mejor fuera del asfalto. Sobre todo pues en campo abierto ya sea a grandes velocidades o subiendo una escalada o rocas. Por ahora pues este modelo solo está disponible en esta versión de 5 puertas en Colombia. Sé que hay muchos entusiastas que quieren tener la versión de 3 puertas pero esta configuración y más con este paquete Sasquatch es suficiente para los que gustan del verdadero off-road. Un dato adicional es que esta versión que tuve a prueba es la edición especial llamada Goat Edition. Una edición limitada que para nuestro país llega con una serie de accesorios como les conté en todo el video que hacen que tenga pues una apariencia mucho más atractiva. Con un precio de lanzamiento de 299.990.000 pesos a la hora de hacer este video y de 40.500.000 pesos en accesorios en esta versión Goat Edition la Bronco llega para darle gusto a los más entusiastas del 4x4. Un modelo que se destaca frente a sus principales rivales en todo sentido. Un vehículo que está totalmente enfocado para las aventuras más extremas pero con un nivel de confort, seguridad y tecnología superior. Seguro se convertirá en un referente en su segmento. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva generación de la Bronco o de la Big Bronco o de la Bronco Bronco como la quieran llamar o prefieren otro 4x4 de su categoría? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto, no olvides suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Nos vemos en un próximo video!